¡Hola, fortunillos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y hoy voy a hacer algo que nunca he hecho, pero que me hace mucha ilusión, y es reaccionar al teller de Vengadores Infinity War. De hecho, cuando vi que habían sacado el teller, lo primero que hice fue darle y luego pensé, stop, porque no lo grabo ya que estoy y hago un vídeo, que nunca he hecho una reacción de nada. Y ya que es algo tan esperado, y a mí me gusta tanto, pero tanto Marvel, pues digo, pues qué mejor momento que reaccionar a un vídeo reaccionando a Vengadores Infinity War. Así que dicho y hecho... Uy, Tony, vale. Reunir a un grupo de personas excepcionales. Para ver si podíamos convertirnos en algo más. ¡No me muero! ¡Visero y Wanda! ¡Nos quiero! Y cuando nos necesitaran, poder librar las batallas. Que ellos jamás podrían. ¡Visero y Wanda! O sea, yo es que soy muy fan de Wanda, ya lo sabéis. ¡Visero y Wanda! O la música me está con los pelos de punta. No podéis verlo porque llevo manga larga, pero estoy con los pelos de punta. Mira, así estoy yo. Qué guay, sentir arácnido, supongo. Lo sabía lo del cubo, es que lo sabía. Si habéis visto el Torre Agnaro, pues sabéis a qué me refiero. Ahí está, no esponte el casco, hijo. Estás muy feo, así. ¡Ah! Hay un Spider. ¡Activad todas las defensas! ¡Y traedle a este hombre un escudo! Estás, qué bueno. ¡Wanda! O sea, la vida negra con el pelo así no me convence tanto, la verdad. Pero mola. ¡Ay, es que lo sabía lo de la gema, tío! No sé si voy a venir a verlo. ¡Dios! Sale mucho Pantea Negra, por lo que veo. ¡Dios mío, Dios mío! ¡Quiero más! ¡Ah, vale! ¡Ay! Me encanta. ¡Uf! Es que han pasado tantas cosas que tenía que verlo tres veces para poder comentarlo. O sea, es flipante. ¡Madre mía! Es que han pasado tantas cosas. Es que ya al ver la escena con One Division es en plan, por fin. ¡Uf! Dios, no sé qué decir. Es que estoy ten-heypeado. Pero no me esperaba ya que sacasen cosas como que le van a sacar ya la gema a visión y a esto. Aunque se sabe, pero que lo saquen ya en pantalla. ¡Joder! Ya... No sé. Le da un poco de gracia a la película, pero bueno. Bueno, por lo que veo, ya se pone dos gemas. Supongo que la del teseracto, ¿no? Y la otra es la de la mente, que es la que lleva visión, si no, muy mal. Y hay un momento en el que se ve con el guantalete del infinito y lleva dos. Seguramente acabe con más. Puede que acabe la película llevando ya todas. Esa sería una de las teorías. Y aquí la siguiente película ya se... Ya se decide a todo. Aunque dijeron que como que... No iban a separarlo en dos partes, pero es que al final van a ser dos partes. Porque quieren hacer Infinity War parte 1 e Infinity War parte 2. Pero han dicho que al final no se van a llamar así, una sí, pero la siguiente no se va a llamar Infinity War parte 2. Son como dos pelis distintas, pero que en verdad tienen mucho que ver. Entonces no sé cómo lo van a hacer. ¿Hay tantos planos y buenísimos? Es que me muero de verdad. Y la visión en forma humana. Cuidado, ¿eh? En forma humana en los cómics se llamaba Victor Shade. No sé si aquí iban a hacer lo mismo. Y se ven como que están en pareja ya, Vision y Wanda, porque están en la cama juntitos. Es que yo me muero en esa parte, de verdad. Bueno, pues nada. Hasta aquí la reacción del trailer. Todavía tengo que sorpresar muchas cosas, pero estoy muy emocionado. Y, o sea, no puedo ya esperar a que sea mayo del año que viene para verla. Uy, quiero verla ya, por Dios. Bueno, pues nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Y nada, espero que os haya gustado esta reacción. Y comentad a ver qué os ha parecido de eso. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!